Muchas personas no conocen, lamentablemente, el tema este de los escándalos en las redes sociales hoy, en la parte de la publicidad, lastima mucho, no solo al artista, sino también al beneficio de todo el mundo de sacarle provecho al arte que tú produces. Hoy estuvimos, desde anoche, bueno, y toda esta semana que estábamos preparando el programa, estuvimos viendo tu obra y tu vida como tal. Y entonces, todos los que participamos acá en la producción, no quiero, tú sabes, utilizar aquí hipérboles, ni que te sientas tú como que este tipo me está inflando acá, pero todo el mundo dijo aquí, este tipo es un monstruo, en buen sentido la palabra, monstruo, no que seas un monstruo de Halloween ni nada de eso, de las virtudes que tú tienes desde el punto de vista de la música. De hecho, eso está probado, es que todo el mundo te busca para componer y para que la arregles. En este caso, incluso, yo digo que te ha prácticamente secuestrado, en el buen sentido de la palabra, Enrique Iglesias. Sí, bueno, porque también mucha gente te busca, pero son pocos los que te encuentran realmente, o los que tienen las intenciones de encontrarte. Sí he trabajado con mucha gente, es verdad que con Enrique tengo una amistad que se ha hecho de muchísimos años, y que podemos hablar de cualquier cosa, y eso se aprecia muchísimo, más tener un amigo que tener personas con las que uno comparte trabajando, pero que también he tenido oportunidad de colocar canciones con artistas que no me conocen y yo los conozco tampoco. Y he tenido la oportunidad de conocer artistas que son tipos grandísimos, pero son raros cantidad, tipos altísimos como Juan Luis Guerra, que mira para abajo, el tipo está mirando para abajo. Y tú eres alto, imagínate, él te lleva a ti. El tipo se pasa por lo menos. Era basquetbolista, tengo que entender. Ah, no sabía eso. Sí, sí, jugó báquet. Sí, sabía que el tipo había estudiado en Berkeley, se había graduado ahí. Es un tipo que verdaderamente, nosotros, todo el mundo hispano valora mucho su obra. Claro. Y esto es una característica también, que son cantautores. O sea, ellos cantan canciones de ellos. Y entonces, acercarte a una persona así... Es bien difícil. Es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Juan Luis Guerra o de Marco Antonio Solís, que son artistas a los que he podido o escucharlos cantando una canción mía y que no los conozco y que prácticamente probablemente no saben quién soy yo, son compositores de sus propias canciones. Entonces, colocarle una canción a ellos era algo que no estaba en el mapa de mis deseos. O sea, sí, pero nunca pensé que lo iba a poder cumplir. Claro. ¿Quién te presenta a Enrique Iglesias? A Enrique me lo presenta personas que hoy siguen siendo mis grandes amigos. Néstor Casanú, un argentino que era presidente, que fue de los primeros que firmó a Enrique cuando empezó su carrera en México, ¿no? Después de todos esos ejecutivos, muchos de ellos vinieron para acá, para Miami, para los Estados Unidos en general, hicieron un gran trabajo aquí y muchos de ellos te podían conectar con artistas que habían firmado en México, que tú sabes que es un país colosal para el arte. Tengo entendido que Enrique incluso es uno de los que te saca del clóset artístico, quiero decir, en el sentido de que había una anécdota tuya que alguien me contó, me dice, pregúntale por qué Enrique te decía que te subieras y te bajaras de una silla. ¿Cómo es eso en el escenario? No, porque era la primera vez cuando yo empecé a trabajar con Enrique, yo nunca había ido a un concierto de él, trabajábamos, nos veíamos en el estudio y entonces invité a mis hijos, ¿no?, y a la parte de la familia, de la madre de mis hijos, porque tenían unos tickets para ir a ver a Enrique y entonces yo no iba a ir yo y se los di a ellos. Cuando regresaron me dijeron, pero tú nunca has ido a un concierto de Enrique, tienes que ir. Entonces ya después yo les pedí los próximos tickets que ya eran para mí y ya después me empecé a ver yo cantando con él en Miami Arena o en el Coliseo de Puerto Rico o en Madison Square Garden y oportunidades que se me dieron, o en el Auditorio General de México y esas son oportunidades que te marcan porque son oportunidades que nadie te da, y realmente yo creo que es un poco el por qué me siento tan orgulloso de haber formado parte de su vida artística. Claro, claro, y personal también, pues son amigos personales. Somos grandes amigos de... ¿Tú lo puedes llamar ahí un momentico? Vamos a saludarlo, a decirle, estamos aquí. Y tú se le dices, te llamé por el siguiente, perdóname, que estoy aquí con Tony, a ver qué pasa, ¿no? Invitarlo también, le extendemos una invitación a él para que vengan también al programa. Oye, yo sé que...